El día de ayer se hace público la privación de un joven, también del municipio de Cienes. A casi un mes de haber sido privado de su libertad por delincuentes que ingresaron a su domicilio, Humberto Villarreal Sánchez, el joven egresado del TEC Milenio, fue rescatado con vida por la Fiscalía Especializada Antisecuestros durante un operativo en el que también participaron Fuerzas Armadas. De acuerdo con un informe que se emitió la noche del miércoles, el joven de 22 años fue localizado en una propiedad ubicada cerca de la Laguna de Salinillas, en el municipio de Anáhuac. Aunque no se reportaron personas detenidas, se recalcó que la carpeta de investigación sigue vigente, en integración y con indagatoria en proceso. En el operativo de búsqueda y localización, participaron elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones. Pese a que el escrito no lo detalla, hace unos días el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia, Pedro Arce, declaró que obtuvieron datos de la ubicación luego de que un hombre, que también fue plagiado y luego liberado en marzo, declaró que vio a Humberto cuando estuvo privado de la libertad. En ese entonces, se dijo que el joven ingeniero habría sido llevado por sus captores al estado de Tamaulipas, en donde se buscó la colaboración de las autoridades. Humberto fue víctima de las privaciones ilegales masivas que se registraron a finales del mes pasado, cuando un comando irrumpió en su vivienda la madrugada del 21 de marzo, en Ciénega de Flores. Telediario Maite Villasana